Hey chavales de YouTube, mi nombre es Elpey y aquí estoy probando el Curse on Chows Y no es un juego viejo, el de 2015, pero lo han hecho muy muy retro Eh... Fight, no sé muy bien, ni de que va ni nada Madre mía, esto está más pixelado que un... Que un Minecraft, todo bien que hay que hacer Me va, esto es todo casi Me va, esto es todo casi ¿Ves? Esto es una trampa ¡Hijos de puta! ¡Ole, comida! ¡No, no, no! Madre mía, se complica, se complica esto ¡Comida! ¡Vish, Pikachu! ¡Toma, los dos a ver! ¡Joder, me ha matado, me ha matado! ¡Me ha matado este super juego Q-TREX! ¡Toma, los tres a ver! ¡Muy bien, la verdad que es eso! ¡Vamos a probarlo, va! ¡No vale, para! ¡Uy! ¡Tenía que dar el artículo o algo así! ¡Muy bien! ¡Madre mía, yo me estoy volviendo ya loco aquí con tanto bichito! ¡Me cago en su madre ya! ¡Dejadme! ¡Vamos así todo el rato! ¡Que no vaya movida! ¡Sigo sin entender! ¡Sigo sin entender! ¡Sigo sin entender! ¡Pay, puño! ¡Es lo que cae en el suelo! ¡Cuérdate que ahora vienen los lagartos también! ¡Estos los cuervos! ¡Toma, me lo he cargado! ¡Ves que no se muy bien lo que es! ¡Hostia! ¿Me estás contando? ¡Buah! ¡Una marca! ¡Esto es la muerte! ¡Guay, traes! ¿Se ves nivel 3? No sé ni cómo se coge eso ni para qué vale ¡De nada, de nada, de nada! ¡Vale! ¡Yau! ¡Toco todos los botones por si acaso! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Me ha matado, me ha matado! Bueno, pues este vídeo va a ser un poco cortito pero es que no hay más que enseñar es un juego muy... tonto, muy a saco encima te dice que si puedo comprar así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo así tenéis la opción de saber si queréis bajarlo o no bajarlo ocupar espacio o no ocupar espacio yo la verdad es que por la portada me esperaba que fuera mejor por esta portada a ver si sale ahora, ¿veis? Curse of Chaos o sea, está muy bien dibujado pensé que iba a ser bastante mejor pero no es una... ¡Modería! Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales ¡Adiós! ¡Hasta la próxima chavales! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!